La Junta ha presentado a la nueva directora media de atención primaria, Teresa Cuesta, y a la nueva responsable de enfermería en este servicio, Pilar Solís. Son profesionales con una larga experiencia en gestión sanitaria que encaran una situación muy complicada, marcada por la carencia de facultativos. Se han comprometido a analizar a fondo la situación para buscar soluciones y piden a los usuarios comprensión y paciencia. Fórmulas mágicas no existen. Yo creo que en muchas ocasiones va a ser una cuestión de reorganizar, no de reestructurar, sino de reorganizar los recursos que tenemos y seguir buscando hasta debajo de las piedras nuevos profesionales, que al final los vamos a encontrar. Y si no, también la población tiene que tener en mente que muchas veces somos los mismos, los que estamos trabajando por la mañana y por la tarde. Hoy aquí, mañana Cervera, pasado no sé dónde, que se está haciendo un esfuerzo, tanto por parte de los profesionales como de las gerencias, de encontrar una solución. Ideas mágicas, varitas mágicas, no tenemos, pero lo vamos a intentar. Muy buenas tardes. Desde las 3 de hoy y hasta las 12 de la noche del lunes, se desarrollará, también como no en Palencia, la operación especial de tráfico del 1 de agosto, con 90.000 desplazamientos extraordinarios en las carreteras de esta provincia. La DGT prepara el dispositivo y hay novedades. Las obras que se están ejecutando en los puentes de la A67, en el término municipal de Fromista, se limitarán a los días entre semana para que el tráfico los sábados y domingos sea más fluido, habrá controles de alcohol y drogas en las fiestas de los pueblos. El Camino de Santiago pierde peso y se estudia cómo devolverle su esplendor. Se ha propuesto que para conseguir la compostelana se amplíe el recorrido hecho por los peregrinos de 100 a 300 kilómetros. Desde la Junta dicen, además, que la proliferación de otras sendas de peregrinación está perjudicando al Camino Francés, el que atraviesa nuestra provincia. Esta mañana se han presentado dos nuevos conciertos enmarcados en las fiestas de San Antolín. La Plaza de San Miguel acogerá este Bermud-Sarao, una nueva propuesta con dos protagonistas, la Dilla Rusa, el sábado 27 de agosto, y Tomasito, el sábado 3 de septiembre. Ya se conoce el calendario competitivo tanto de la Tercera Federación como de la Primera Regional. Se dio a conocer en la Asamblea del Fútbol Regional, donde además de concretarse el calendario, se otorgaron una serie de premios. Algún palentino que otro salió galardonado de la Asamblea. En unos minutos lo vemos en el capítulo deportivo. Hoy la salud es nuestro argumento de portada por muchas razones. Comenzamos. Tras el reciente nombramiento de José Jolín como gerente de asistencia sanitaria, el máximo responsable de SACIL en la provincia, hoy se han renovado dos puestos intermedios en la sanidad provincial. Teresa Cuesta ha sido nombrada directora médica de atención primaria y Pilar Solís, directora de enfermería del servicio. Son dos profesionales con una dilatada experiencia en la gestión sanitaria. Llegan en una situación muy complicada por la falta de facultativos sobre todo y conscientes de ello, han pedido paciencia a los usuarios y se han comprometido a buscar soluciones para mejorar el servicio. Son conscientes del grave problema de personal al que se enfrenta la sanidad palentina. Nosotros asumimos el cargo en un momento muy complicado por la falta de profesionales, pero quiero que toda la población esté segura que todos los profesionales que trabajan en los centros de salud y en los centros de urgencias de la provincia de Palencia han hecho y están haciendo todo lo posible más allá incluso de sus jornadas laborales por dar una calidad en la asistencia sanitaria. Una carencia de profesionales que se ha agudizado en algunas localidades como Cervera de Pisuerga, donde incluso se han convocado movilizaciones al quedarse temporalmente con un único médico en urgencias. Parece que algunos de los médicos que están en baja laboral se van a reincorporar de forma rápida, con lo cual la situación mejorará. Y seguir buscando hasta debajo de las piedras nuevos profesionales. Esta carencia de profesionales se hace extensiva al personal de enfermería. Pero estamos mucho mejor que los médicos. Por eso lo que tenemos que hacer es trabajar todos en equipo y buscar profesionales y fidelizarlos, que eso es lo que vamos a intentar. Un esfuerzo conjunto orientado a la mejora del servicio para el que los responsables sanitarios quieren contar con la complicidad de todos los usuarios. Que nos ayuden a ayudarles, que nos ayuden teniendo un poco de paciencia, porque a veces no hacemos las cosas bien pero lo intentamos, que nos ayuden haciendo un uso responsable de los recursos sanitarios que tienen a su alcance y sobre todo que nos ayuden confiando en todos los profesionales que trabajan en los centros de salud. Reconocen que no hay soluciones mágicas, pero se han comprometido a continuar esforzándose al máximo para reorientar una situación que no es exclusiva de la provincia de Palencia. Y como cada viernes les damos cuenta de los datos que nos deja la pandemia. Se nota un ligero descenso en el número de positivos. La Junta notifica 193 desde el martes. Hay que lamentar por COVID o con COVID cinco muertes. El total de decesos en el hospital alcanza ya los 697. Desde hoy a las 3 de la tarde y hasta las 12 de la noche del lunes se pone en marcha el dispositivo del 1 de agosto en el marco de la Operación Especial de Tráfico del Verano. Se registrarán en las carreteras de Palencia 90.000 desplazamientos extraordinarios de largo recorrido. Las previsiones indican que durante todo el mes, el más complicado del año, la cifra ascenderá a los 539.000. Por este motivo, se incrementará la vigilancia por tierra y por aire. Habrá controles de alcohol y drogas en las fiestas de nuestros pueblos. Además, y por cierto, para evitar congestiones, desde ahora y durante prácticamente todo el mes de agosto, los cortes de tráfico por las obras en los puentes que salvan el canal de Castilla, en Fromista, solo se producirán entre semana, nunca, excepto imprevistos durante los sábados y domingos. La Autovía Santander quedará libre de obras durante el mes de agosto para dar fluidez al tráfico. En las 67, en el tramo Fromista a Musco, la unidad de carreteras del Estado va a intentar que esté despejado, que esté libre ese tramo durante todo agosto. Lo va a intentar. Si tuviera que hacer algún tipo de obras, intentarán hacerlas entre semana para evitar el entorpecer el tráfico interurbano. Esos dos tramos, las dos calzadas, estén libres de circulación, pero cuidado, es una zona de obras. Es tan solo una de las medidas que adopta la DGT para esta operación de tráfico en Valencia. Hay más. ¿Habrá controles en las fiestas de los pueblos? Para recaudar, pues no. Porque las estadísticas lo justifican. Ha realizado 42.831 pruebas de alcohol. De esas 42.000 y pico, 274 conductores circulaban con tasas de alcohol. La Guardia Civil de Tráfico de Valencia ha realizado 543 pruebas de drogas. Pues bien, 200 de ellos dieron positivo. En lo que va de año han fallecido en las carreteras de Valencia seis personas, dos menos que en 2019, a los que hay que sumar 145 heridos. Este año, y ante los riesgos, se prestará especial atención a aquellos que desde sus vehículos puedan provocar incendios. Está penado con 200 euros una colilla que esté encendida y seis puntos de baja de carné. Ser responsable de un incendio puede conllevar además penas de entre 10 y 20 años de prisión. Las obras en la línea ferroviaria convencional que une Valencia con Santander obligarán a realizar cortes temporales en varios puntos. Se han seleccionado unas fechas complicadas por el elevado volumen de viajeros, en concreto, del 15 al 29 de agosto. Se van a cancelar todos los servicios, los de cercanías y media distancia, que se sustituirán con transbordos en autobuses, y también los de larga distancia y los AVE. Toda la información para los miles de afectados ya se ha publicado en las webs oficiales. Ayer ya les dábamos cuenta del acuerdo al que los trabajadores habían llegado con la dirección de T y Fluid System. Se ha aceptado el cierre, una condición ineludible. Por mejores condiciones en los traslados a Zaragoza y en la extinción de incendios, hoy desde UGT se hace reflexión sobre la fragilidad del tejido industrial. Exigen apoyo a las grandes y pequeñas empresas generadoras de empleo. Además, proponen cambios en el modelo productivo y nuevos nichos de empleo en la provincia. Ayer ya les dábamos cuenta del acuerdo al que los trabajadores habían llegado con la dirección de T y Fluid System. Se ha aceptado el cierre, una condición ineludible, por mejores condiciones en los traslados a Zaragoza y en la extinción de contratos. Hoy desde UGT se hace una reflexión sobre la fragilidad del tejido industrial. Exigen apoyo a las grandes y pequeñas empresas generadoras de empleo. Además, proponen cambios en el modelo productivo y nuevos nichos de empleo en la provincia. La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de rehabilitación y reforma de la segunda fase del Parque de los Jardinillos. Se contará finalmente y con los ajustes, después de que la adjudicación quedara desierta en primer término, con un presupuesto para el proyecto de 1.884.000 euros. Se busca integrar el Parque de los Jardinillos y la calle mayor de la ciudad de Palencia, haciendo mejoras también en la zona de San Pablo. El Camino de Santiago francés y la Fraternidad Internacional del Camino reivindican el fin de los 100 kilómetros impuestos de la ruta jacobea para conseguir la compostelana, el documento que oficializa la ejecución de la senda. Alertan de que esto está desfigurando el propio sentido y experiencia del peregrino y hace peligrar el futuro de las rutas a Santiago. Proponen ampliar esa distancia a los 300 kilómetros para así anular las aglomeraciones en los tramos finales y dar más protagonismo a los tramos que no están tan cerca de Galicia. Puede ser el caso de Palencia. De hecho, seguimos con esta cuestión. No lo hizo en 2021 el año santo jacobeo, pero sí lo ha hecho en este 2022. Ya saben que la pandemia propició que se prorrogara en este ejercicio la celebración del año compostelano. Bueno, pues les hablamos de la Comisión de Caminos del Santiago del Gobierno Regional en la que se ha evidenciado que el camino francés está perdiendo peregrinos y por lo tanto pernoctaciones, una realidad que preocupa y para la que se buscan soluciones. Que la pandemia ha hecho mella en la celebración en 2021 y 2022 del año santo jacobeo es algo evidente. Ha registrado durante estos últimos años un descenso notable. Pero hay otros factores que están relegando al camino santiago francés, el que atraviesa por Palencia a un segundo plano. Hay una proliferación de caminos secundarios que tal vez esté incidiendo en la disminución de peregrinos del camino francés. Una disminución de peregrinos real, de hasta un 26%. Las pernoctaciones con respecto al último año compostelano, el de 2010, se han desplomado en un 47%. Lo mismo ocurre con las plazas en albergues, casi la mitad en 12 años. Más de la mitad de los peregrinos, de 56-40, inician la peregrinación dentro de Galicia, rompiendo la tradición del peregrinaje. Lejos quedan aquellos tiempos en los que solo en Palencia había hasta 28 albergues con unas 700 plazas. La vía jacobea, la ruta jacobea, ha sido un bien de interés cultural y sobre todo patrimonio de la humanidad. Se buscan fórmulas para devolver a esta senda el esplendor que siempre ha tenido. Quizás pasen por volver a su esencia. Vivir el camino como se debe vivir, al estilo tradicional, recorriendo el camino andando, era una aventura y a veces llena de desventura. 2027 será el próximo año santo jacobeo. El Consejo de Caminos de Santiago, reunido tras un año de parón, trabaja para revertir esta mala tendencia. La Diputación de Palencia ha presentado el proyecto de remodelación y ampliación del Salón de Actos del Centro Cultural Provincial. Para ello se destinará una inversión de casi un millón de euros. Gran parte de la partida irá para las nuevas butacas, un nuevo modelo de asientos con tablero de pupitre. Además se mejorará la tapicería y la moqueta, la instalación de proyección y el sonido, el sistema de iluminación y la accesibilidad de la rampa que sube al escenario. Y esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de la Capital una nueva iniciativa para las fiestas de San Antolín. Serán dos conciertos los sábados 27 de agosto y 3 de septiembre. El lugar, la Plaza de San Miguel, los artistas invitados ya han actuado anteriormente en Palencia. Es el Sarao Bermud. La Dilla Rusa y Tomasito. Ellos serán los encargados de poner a bailar a Palencia los sábados 27 de agosto y 3 de septiembre en la Plaza San Miguel. Se trata de Sarao Bermud. Ese es el nombre que hemos elegido. Ambos conciertos tendrán lugar a las 2 de la tarde. Hemos querido incorporar precisamente Bermud y animar el mediodía porque, sin duda, cada vez más personas prefieren este tipo de evento. El sábado 27, la Dilla Rusa. Es un grupo que mezcla la música con el humor y realmente a las veces que ha venido ha funcionado muy bien y es un grupo muy demandado. Montan una fiesta muy gorda, que es de lo que se trata aquí, de la idea que tenemos. Y el sábado 3, Tomasito. Mezcla un poco el flamenco con el rock, la rumba, el hip-hop. Los palentinos pueden ir marcando en rojo en sus agendas estos días porque a la hora del Bermud tienen una cita con un Sarao que pondrá a bailar y a cantar a la Plaza San Miguel. Herrera de Pisuerga vuelve a la normalidad con sus fiestas del cangrejo. El día grande, el domingo 7 de agosto, con su tradicional desfile como protagonista. Como novedad, una original escape room, escape street, en este caso, ya que se hará en las calles del municipio. Reconocimientos para el pregonero Pedro Luis Pérez, para Conservas Ramos y la Asociación Damas de Casa Santa Ana. A continuación, con información deportiva. Hola, ¿cómo están? Palencia Club de Fútbol, Palencia Cristóatl de Ticobe, Unión Popular Palencia y Club Deportivo Becerril ya conocen su hoja de ruta para la próxima temporada. Tras la celebración de la Asamblea de la ahora Real Federación de Castilla y León de Fútbol, se procedió a la entrega de distinciones con el protagonismo palentino del Becerril, Club Internacional de la Amistad y Deportivo Ardofutbol Sala, como campeones, respectivamente, de la Primera Regional, Liga Nacional Juvenil y Segunda B, y a nivel individual, de Nachín, Garban y Amado como pichichis de la Liga Nacional Juvenil, Tercera División y Regional, así como de Puertas como portero menos goleado de esta última categoría. A la par, se dio a conocer el calendario de la Tercera y Primera Regional. En cuanto a la primera, arrancará el 10 de septiembre, con únicamente 16 equipos. Primera dura jornada para los dos equipos palentinos y arranque duro para ambos en las primeras jornadas. El Palencia Club de Fútbol recibe al Salamanca recién descendido de la Segunda B y principal favorito para la Ascenso. El Becerril viaja a Santa Marta. La segunda jornada, el Becerril debuta en casa contra el filial de la Cultural y el cuadro capitalino viajará a Astorga. El primer derbi tardará en llegar en la penúltima jornada, el 18 de diciembre, la Vuelta, el 16 de abril. La Liga acaba el 23 de abril, más pronto que nunca. En la Primera Regional, que arranca también el 10 de septiembre, con 18 equipos no tardará en producirse el primer duelo de rivalidad. El Villamuriel, que se marca el ascenso, reciben el Rafael Vázquez Sedano al recién ascendido. Unión Popular-Palencia. El Palencia-Cristo Atlético viaja al campo del Colegio de Ocesanos. En este caso, la Liga acaba el 28 de mayo. Y ya no queda nada para, precisamente, la vuelta al trabajo de Palencia Club de Fútbol y Club Deportivo Becerril. El lunes empieza la pretemporada. El próximo lunes arranca la pretemporada en la tercera división con la negativa sorpresa. De solo 16 equipos participantes, dos de ellos serán palentinos y ambos muy remodelados, tanto en el banquillo como en sus plantillas. El Becerril cuenta con el bloque de jugadores que lograron el ascenso a tercera, aunque con algunas bajas como las de Mele, Varo, Riqui, su máximo goleador, Rubén Vallejo, y la última, la de Isma. Olea regresa a un club en el que triunfó con el desafío de alcanzar la permanencia. Chupri debuta en un banquillo senior como primer entrenador. Tras su experiencia como segundo de Paulino, solo cuatro jugadores siguen de la pasada campaña, Torres, Viti, Carpio y Chopi, y cinco chavales ascienden del filial de la Liga Nacional Juvenil, Nachín, Capi, Adrián, Javi y Carlos. Una mezcla de juventud y veteranía. La permanencia es el primer objetivo sin dejar a un lado la opción de playoff. La plantilla todavía no está completa. Y han sido campeones de liga en numerosas temporadas. Pese a ello, la territorial no ha permitido su ascenso. El Club Deportivo Cervera recibirá la medalla de oro por sus incontestables méritos deportivos. El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga va a hacer entrega el próximo 20 de agosto de la medalla de oro al Club Deportivo Cervera por los méritos deportivos adquiridos a lo largo de su historia y especialmente en los últimos años. Y es que el Club Norteño ha sido repetidamente campeón provincial de 2014 a 2017. Y en esta última temporada, no pudiendo poder consumar el ascenso por motivos económicos, al negarse la territorial viene a variar la configuración racional de los grupos en la comunidad más grande de Europa. Viene a permitirle jugar en Cantabria. En la Bárcena, escenario donde hace 30 años se entrenó la selección olímpica, oro en los Juegos de Barcelona, con Pep Guardiola, entre otros, tendrá lugar previamente a la ceremonia de la entrega de la medalla un partido entre la selección de jugadores norteños del Barruelo, Aguilar, Alar, Guardo y Belilla contra el Cervera. No le permiten cumplir su sueño de jugar en regional, pero nadie puede discutirle sus enormes méritos. Una distinción totalmente merecida. Buen fin de semana para todos. De cara a mañana se mantienen las temperaturas altas, pero bueno, con cierta moderación. La próxima semana vendrá más calor, eso sí. El fin de semana comenzará con cielos despejados en el norte de la provincia, temperaturas agradables en localidades como Belilla, Cervera de Pisuerga, Santibáñez de la Peña o Aguilar de Campó. En ellas, temperaturas máximas de 29 grados y 26 en Aguilar. El termómetro subirá conforme descendemos por la provincia. Este mismo alcanzará los 30 grados en Buenavista y los 31 en Saldaño, Sorno y Carrión de los Condes. Mínimas en estos pueblos de 12 grados centígrados. En Tierra de Campos y la zona de la Nava, el calor será el protagonista en San Cebrián de Campos, Monzón y Fuentes, 32, 33 y 34 de máxima respectivamente. En el Cerrato y el sur de la provincia, el Mercurio llegará a marcar los 34 en Ampudia y Dueñas, donde la mínima será de 13 grados centígrados. En el sudeste, cielos despejados y altas temperaturas en Baltanas y Magad. La previsión para mañana sábado en Valencia capital nos deja calor durante todo el día. El termómetro marcará los 32 grados de máxima y los 13 de mínima. El fin de semana continuará siendo caluroso. El domingo tendremos máximas de 35 grados. El inicio de la semana vendrá marcado por un aumento de las temperaturas. La Diputación de Valencia oferta 1.500 plazas en una veintena de actividades de dinamización infantil y juvenil de cara al verano. La institución provincial llevará esta oferta a 62 localidades. Hay cursos, talleres o una jornada multiaventura en La Roca. Los detalles están en la web de la institución provincial. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Valencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Valencia Turismo. Así cerramos este tiempo de informativo. Gracias como siempre por seguirnos y disfruten el fin de semana.